¿Qué estamos haciendo, Manuel? Confirmando en ese beso lo que realmente se ha dicho. Ese es un abogado y tú eres el mejor que conozco. Se trata de mi divorcio. Anoche estuvo por aquí una señora muy preocupada por su salud. ¿Qué señora? Morroso. El amor no se puede fingir. El amor sucio es cuando nosotros nos miramos, cuando nos besamos. No hay nada que puede evitar. Yo le reclamé bien fuerte a Manuel por lo que hizo. Ahora sí te voy a cuidar, mi amor. Ahora sí me vas a hacer feliz, mi bebé. Miércoles a las nueve de la noche. ¡Gracias!